Consejo Escolar que pasa a manos de una mujer, en este caso Victoria Carey, de Suteba, del Frente de Todos. Victoria Carey, nueva presidenta del Consejo Escolar de Pilar. Bueno, Victoria, ¿con qué expectativas? Hola, bueno, con todas las expectativas. Sí, muy contentos. Venimos hace muchos años trabajando en las escuelas. Así que con mucha expectativa de trabajar, de recuperar todos los derechos que fuimos perdiendo estos años. Y por más, por mucho más. Victoria, bueno, teniendo en cuenta que el oficialismo son tres concejales, incluyéndote, y la oposición son cinco concejales. Es un tiempo en el Consejo Escolar de mucho diálogo, de buscar dialogar con la oposición para poder llevar los proyectos a cabo. Sí, la idea es trabajar juntos. Y el norte es la escuela pública, nuestros pibes. Eso no va a ser problema. Estamos con muchos proyectos. Y creo que las problemáticas que tenemos en el distrito y las necesidades que hay van a ser lo suficientemente fuertes en nuestro proyecto como para que eso no sea impedimento. Bien. Victoria, ¿cómo basta experiencia en la escuela pública en el distrito? Pero, ¿cuál es la situación hoy por hoy de la escuela pública? Bueno, la escuela pública en Pilar, así como la provincia de Buenos Aires, con muchas necesidades, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente, nuestros pibes van a comer a la escuela. La escuela está atravesada, como todas nuestras familias, por toda la situación social, económica. Y, bueno, la escuela en sí, los edificios también están con muy poca inversión en estos últimos años. Bueno, todas las problemáticas que hay en Pilar ya conocidas. Así que eso es con lo que nos encontramos. Bien. ¿Cómo surgió la idea de que seas presidenta del Consejo Escolar? ¿Fue idea de Federico Achaval? ¿Surgió del consenso entre los consejeros? Sí, es un consenso. Se vota por mayorías dentro del Consejo Escolar. Así que, bueno, se votó. Así se deciden las autoridades, por consenso. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era los lugares que nos permitan llevar a cabo nuestro proyecto que Federico viene planteando en toda su campaña y que venimos hablando en las distintas reuniones educativas que hicimos respecto a todo lo que pensamos para nuestras escuelas, para nuestros pibes de Pilar. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.